Sí, declaró, como estaba citado, en su carácter de víctima testigo. Bueno, él relató tres, cuatro periodos de detención que tuvo, lo logró hacer con cierto detalle. Lo que no logró precisar fue porque no recordaba, porque no logró ver personas que, militares o policías, salvo en el caso de Cobuta de Pico, que lo mencionó él, después no logró identificar a nadie. Previamente a esto había habido una discusión, un planteo de las querellas en la que solicitaban que no se le tome testimonio a Aragonés, dado que habían habido testigos previamente que le habían tenido manifestaciones que lo podían poner a él en otro rol que no el de víctima testigo, sino el de imputado, pero bueno, el tribunal entendió que no, la fiscalía se opuso a eso, la fiscalía pidió que sea citado, que eventualmente si después el producto de la investigación surgió otra cosa, tendría la oportunidad procesal para declarar en otro carácter. Así que bueno, era un testimonio esperado, pero se desarrolló en esos términos. ¿Te quedaste con ganas de escuchar más? A ver, me quedé con ganas de que las querellas lo hubiesen hecho preguntas, es la verdad. Ninguna de todas las querellas, respeto la estrategia jurídica que utilizaron. Estamos lejos de juzgar las responsabilidades civiles, ¿no? Bueno, a ver, en este caso si usted quiere juzgar, o si te referís a la de Aragonés, si es que las tuvo. Hoy hubo otro testimonio que fue, de alguna manera, fue muy claro con relación a Pérez Boneto, que era un civil, que fue el de Pedro Molinero, un contador de la universidad. ¿No es el primero? No es el primero, además claramente lo nombró y lo identificó. Es más, él se manifestó diciendo que el médico que lo atendía en la propia celda y con las manos atadas hacia la espalda, le pudo ver la cara, pero nunca supo quién era, y después ya en libertad, buscando un médico para su hija, sin saber quién era, lo encontró y, bueno, ahí se entera quién fue. Pero, digamos, los imputados son los que están. Este juicio tiene a estos imputados, ¿no? ¿Baraldini seguirá con este beneficio que tuvo de ir a la casa de su hija? Porque entiendo que estaba pelada la medida. Habría que preguntar a las querellas al estado de esa situación. Lo cierto es que, y también lo he dicho en varias oportunidades, Baraldini está con domiciliaria, acusado de terrorismo de Estado, 10 años prófugo, y personas que ni siquiera tienen presunción de entorpecer la justicia, de estar prófugo, están detenidas. Personas, no sé, de Milagro Sala hasta el ex vicepresidente, y sin con esto hacer ningún juicio de valor respecto de lo que se le imputa. Simplemente mostrando las dos caras de la moneda en cómo manejan una cosa y cómo manejan otra.